Hola mi gente bella, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a preparar este delicioso flan de calabaza o auyama zapallo, como lo conozcan en tu país. Además te enseñaré a hacer un caramelo infalible para que tu flan te quede perfecto. Nos esperemos más y comencemos. Tómale, captura a los siguientes ingredientes. Lo primero que queremos será el caramelo y para ello te voy a dar un truco buenísimo. Si tú tienes cocina eléctrica, enciende la hornilla al fuego más alto que te dé la cocina y aparte vas a colocar el agua y el azúcar. Esto es un truco para las personas que no les sale tan bien el caramelo. Te recomiendo siempre que la hornilla esté bien caliente. Eso va a hacer que tu caramelo no se cristalice y que te quede perfecto. La preparación debe verse así, que el agua cubra por completo el azúcar. Ya cuando mi hornilla esté bien caliente, ahora sí voy a colocar mi mezcla de agua con azúcar. Mientras tanto voy a ir abriendo mi lata de leche evaporada. Vamos a estar siempre en constante monitoreo de nuestro caramelo. Fíjate que no lo he removido en ningún momento, pero tampoco se ha cristalizado. Hay un punto justo antes de que empiece a aparecer un caramelo real de color ámbar que se ve como cristalizado, como lo puedes ver en el video. En este punto ni lo muevas, no lo mires, no lo toques. Ahora ya cuando veo algún color ámbar por allí, sí puedo moverlo muy ligeramente para que todo el caramelo tenga el mismo color. Fíjense que por una parte está más clara que por otra. Así que lo voy a mover ligeramente para que todo el caramelo tenga el mismo color. Lo vertemos en el molde. Y con unos guantes y con mucho cuidadito vamos a irlo esparciendo por los bordes también. El esparcir el caramelo por los bordes nos va a ayudar a luego poderlo desmoldar mucho más fácil. Ya luego de que lo tenemos de esta manera, ahora sí podemos seguir con la preparación del flan. Para el flan vamos a colocar todos los ingredientes en la licuadora. La licuadora de leche evaporada, que también pudiera sustituirlo por leche entera. Voy a tomar la lata para medir mi leche condensada que yo hice. Ahí voy con la misma medida de la lata de leche condensada. Le voy a incorporar los huevos, la fécula de maíz o maicena. Un poco de canela, esto es opcional. Un poco de esencia de vainilla. Y el puré de calabazas o de auyama. Si consigues latas de puré de calabaza, la puedes colocar una lata entera de 400 gramos. O también la pudieras colocar la mitad. Y aquí lo único que nos queda es licuar muy bien estos ingredientes. Para asegurarme de que le voy a quitar todas estas burbujas que están quedando por la parte de arriba, me gusta pasarlo por un colador. Ya luego de que revente la mayor cantidad de burbujitas posibles, ahora sí puedo pasar esto. Y lo llevaré a baño de maíz. A 170 grados Celsius por aproximadamente una hora, hora y media. Lo que vamos a hacer es colocar el agua bastante caliente en el molde para poder llevar nuestro flan de huevo a baño de María. ¿Cómo sabemos que ya está listo nuestro quesillo? Cuando lo sacamos del horno y retiramos el papel, vemos que ya se ve bastante doradito por la parte de arriba, pero también que cuando lo movemos, él tiembla. Esto es importante, que tiemble todo de la misma manera. Y que si lo tocamos en el centro, que siempre es la parte que se hace de última, si lo tocamos en el centro, que se sienta igual de compacto que el resto de nuestro quesillo. Que si tocamos por acá, se siente igual que en el centro. Eso quiere decir que ya está listo. Lo vamos a dejar reposar antes de desmoldarlo. Yo prefiero dejarlo toda una noche en la nevera antes de desmoldar, para asegurarme de que salga perfectamente. Pero puede dejarlo mínimo unas 6 horas en la nevera, sin despegarle los bordes ni nada. Dejémoslo así, tranquilito, en la nevera. Luego de todo un día de enfriado, nuestro flan de calabaza o de auyama se ve de esta manera. Fíjense cómo se ve el caramelo en la parte de abajo, por todo el borde. Y vean que él se desprende solito. Si a ustedes no les pasará así, no se preocupen. Con su flan muy, muy frío, le van a pasar una espátula por el bordecito. Y esto va a ayudar a que se vaya despegando. Háganlo con mucho cuidado para no estropearlo. Para saber que también se les va a desmoldar de manera perfecta, pueden moverlo así y fíjense que él baila dentro del mismo molde. Aquí ya sabemos que está totalmente despegado. Y así nos ha quedado nuestro precioso flan de calabaza. Muy cremoso y fíjense que queda perfecto. Este flan de calabaza o quesillo de auyama es ideal para ventas. Queda muy cremoso, es delicioso. Puedes hacerlo en vasitos, puedes hacerlo en porciones más grandes. Tiene infinidad de presentaciones. Si te gustó, no te olvides de suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Y dale al botón de la campanita para que te llegue la notificación cada vez que tengamos un nuevo contenido para ti. ¿Te quedaste con ganas de más recetas? No te preocupes, aquí te dejo el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!